Hacia dónde ir, por dónde girar Mi destino elegir, que ella me guiará Yo la voy a seguir, aunque me tire al mar La seguiré hasta el fin, y ella me guiará Llegado a mi lugar, sé que ella se irá No se despedirá, ya no me guiará La volveré a llamar, cuando haya otro lugar Me mudaré a otra ciudad, y ella me guiará No se despedirá, ya no 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 me guiará